Estimados colegas iberoamericanos, para Diana Hernández Montoya y Virginia Ramírez Cascante es un placer compartir con ustedes algunos de los conceptos más importantes y generales sobre lo que es la educación a distancia, educación virtual, mediación pedagógica y recursos educativos abiertos desde nuestras experiencias. Con ustedes, la colega Diana Hernández Montoya. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes y compartir un poquito de lo que nosotros hemos logrado conocer, aprender y experimentar, sobre todo a partir de nuestro trabajo. La presentación se llama Creatividad y Solidaridad porque son dos de los aspectos más importantes que debemos de rescatar y de trabajar en los ambientes de educación a distancia y también cuando hablamos de recursos educativos abiertos y todo lo que tiene que ver con ellos. Entonces vamos a dar inicio y para empezar les voy a presentar a la doctora Virginia Ramírez. Ella es doctora en educación, licenciada y bachiller en enseñanza de la matemática. También tiene experiencia en el área de educación, en investigación, extensión, procesos de autoevaluación y acreditación de la calidad de la educación. También en gestión e implementación de la modalidad virtual y a distancia en la educación superior y en la producción de materiales didácticos. Se ha desempeñado como coordinadora académica regional, encargada de cooperación académica entre la UNED y las universidades de la región centroamericana y del Caribe. También es investigadora de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Es coautora del marco de referencia para la educación superior a distancia de Centroamérica y de República Dominicana. Y también ha trabajado en diferentes departamentos del Ministerio de Educación Pública relacionados con pruebas nacionales y con gestión y evaluación de la calidad. Me voy a permitir presentar a la colega Diana Hernández. Diana es una maestra apasionada por el talento humano, la innovación y la tecnología. Actualmente se desempeña como investigadora y coordinadora del laboratorio de fabricación de la UNED Costa Rica, FabLab Catrario. Se ha desempeñado y se ha formado principalmente en las áreas de educación preescolar, primaria, tecnología informática educativa, gerencia de proyectos y design thinking. Ha trabajado en instituciones de educación pública y privada en diferentes tareas como docente, como investigadora, como gestora de proyectos, como productora académica y coordinadora. Roles que le han brindado oportunidades de ser parte de equipos interdisciplinarios y de mantenerse siempre abierta al cambio, al aprendizaje, al error y a la nunca posible tarea de generar impactos reales en la vida de las personas y en la dinámica de los espacios en los que se desenvuelve. Ahora, doña Virginia, entonces va a iniciar compartiendo con nosotros los aspectos más relevantes e importantes, sobre todo para quienes inician en este camino de la educación a distancia y de la mediación pedagógica. Vamos a iniciar, como dijo la compañera Diana, con las generalidades de la educación a distancia. Para eso, vamos a empezar a responder la pregunta, ¿qué es la educación a distancia? Podemos decir que es una modalidad educativa mediada por las diversas tecnologías, cuyo propósito es promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edades de las personas estudiantes. ¿Cuál es su principal característica? Pues una de sus principales características es la separación física que se da entre las personas facilitadoras, o lo que tradicionalmente conocemos como docentes, y la población estudiantil. El uso de la tecnología de información y comunicación para el aprendizaje, y la interacción entre docentes y estudiantes y estudiantes entre sí. Además, permite facilitar estrategias de educación permanente y la igualdad de oportunidades de estudio a toda la población. Entre los componentes básicos están la separación geográfica entre estudiantes y la persona facilitadora y entre estudiantes, el uso de la telecomunicación interactiva, sincrónica o asincrónica, además de la conexión que existe entre los estudiantes, los recursos educativos y las personas facilitadoras. ¿Cuál es el papel de la persona facilitadora? Es un papel crucial en la educación a distancia, en la educación virtual. Esta persona facilitadora del aprendizaje utiliza recursos innovadores que permiten al alumnado lograr el desarrollo de las necesidades y las habilidades que necesita para un determinado propósito. En nuestro caso, la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué permite la educación a distancia? Dada su amplia cobertura social, permite hacer realidad la igualdad de oportunidades y acceso al estudio, por lo que se transforma en una respuesta a las demandas de la educación de la población en cualquier contexto educativo. Debemos tener algunas consideraciones antes que queramos diseñar un curso en línea. Entre estas consideraciones están las siguientes. Se debe analizar el contexto, conocer ampliamente el tema facilitar, determinar los objetivos de aprendizaje que se esperan lograr, identificar la población meta a que se indirige el curso, seleccionar las actividades educativas según sea la población, conocer la plataforma que se utiliza en cada institución y comprender principalmente que son espacios entre estudiantes y personas facilitadoras. Ambas son integrantes fundamentales en el proceso. ¿Qué es una plataforma virtual? Es un sistema de gestión de aprendizaje o plataforma tecnológica para la administración y distribución de contenidos y actividades formativas por medio de Internet. A veces nos preguntamos cuál es la diferencia entre un entorno virtual o un aula virtual. Podemos decir entonces que un entorno virtual es un espacio ubicado en Internet que permite el intercambio de información, la interacción por medio de herramientas tecnológicas, por ejemplo, un blog. Es un entorno virtual en el cual la persona que lo crió brinde información sobre algún tema específico a la comunidad global. ¿Qué es un aula virtual? Es un entorno virtual dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, cuyos elementos responden a una intencionalidad educativa determinada. Su objetivo principal es propiciar aprendizajes individuales y colectivos a través de la interacción entre la persona facilitadora, el estudiantado y los estudiantes entre sí. Por lo tanto, un entorno virtual que se utilice para entregar contenidos a los estudiantes no es un aula virtual, pues se requiere que haya interacción entre los participantes para que el entorno se considere un aula virtual. Es decir, cuando solo colgamos materiales en un entorno virtual, esto no es un aula virtual, es simplemente un repositorio. Para que haya aula virtual, tiene que existir la interacción. Algunas consideraciones para un curso virtual. Hay que determinar el grado de virtualidad, si es básico, intermedio o avanzado. En un espacio de interacción básico, pues basta con lo que dije anteriormente, colgar algunos materiales y este se convierte básicamente en un repositorio. En el intermedio, pues hay una interacción mucho mayor entre los estudiantes y la persona facilitadora y entre ellos. Y en el avanzado, pues ya nos permite hacer mucho mayor cosas y es totalmente virtual. En el intermedio hay una combinación. Utiliza las herramientas de comunicación de la plataforma que use, sea cual sea. Nosotros, en nuestro caso en Costa Rica, usamos Moodle. Entonces, ahora vamos a dar algunos ejemplos de algunas herramientas de Moodle, pero cada institución, pues tiene su propia plataforma. En la cual se distribuye el material y todas las actividades académicas se realizan en el entorno virtual. Por lo que ese entorno, entonces sí, se convierte en un aula virtual. Cuando hablamos de grado de virtualidad, dijimos que estaban el básico, el intermedio y el avanzado. Entonces, vamos a hacer una breve mención a ellas. En el nivel básico, nos permite comunicar e informar. O sea, puede ser un repositorio. En el intermedio, nos permite construir conocimiento en equipo, interacción y uso de foros, blogs, bitácoras y salas de conversación. Y en el avanzado, ya nos permite trabajar en equipos virtuales, construir en equipos conceptos, debatir, hacer análisis de casos, resolver problemas, hacer tutorías en línea y la transferencia de documentos por medio de las herramientas que posea la plataforma que cada uno de ustedes utilice. Es importante tener alguna guía que nos permita hacer el diseño didáctico de un curso. Entonces, nosotros les llamamos la matriz de programación. Esta es una plantilla que se usa para organizar y planificar un curso virtual. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que puede ser una matriz de planificación. Por lo general, se distribuye por semanas. Estas tienen sus fechas. Es necesario para cada semana tener un objetivo de aprendizaje o una competencia, según sea como trabaje la institución en la que ustedes laboran. Los contenidos que se van a desarrollar, cuáles son las experiencias de aprendizaje que se quieren lograr, cuáles son los recursos que se van a utilizar y cuál es la evaluación. Recuerden que estamos hablando de evaluación formativa, no únicamente información sumativa. Por lo tanto, los documentos de evaluación pueden ser muy variados. Aquí hay algunas recomendaciones para completar la matriz de programación. No las voy a detallar, pero aquí quedan en la presentación. Cualquier duda, están nuestros correos electrónicos y pueden comunicarse con nosotros. Y con mucho gusto les aclararemos. Igual, son nueve recomendaciones, pero en otro momento las pueden ver. Hay algunas herramientas de las plataformas virtuales. Por lo general, son las mismas en todas las plataformas. Está el blog, que permite exponer o publicar trabajos. El chat, que es una herramienta de interacción textual. El diario, que favorece la reflexión individual sobre un tema de interés. El foro, que permite la comunicación e interacción asincrónica. Es muy importante porque genera discusión sobre un tema en común. El glosario para los conceptos. El portaforio para archivar y coleccionar registros de aprendizaje. La prueba o cuestionario es muy importante porque nos permite crear instrumentos de evaluación. La tarea, que nos permite enviar actividades. El wiki, que nos permite la construcción colaborativa. Y el videoconferencia, que permite interacciones como chat, audio y videos, entre otras cosas. ¿Qué es la mediación pedagógica? En la educación a distancia y virtual, la mediación pedagógica es sustancial. No significa que solo en ella. Por supuesto que en la presencial también. Pero, dada la relación que existe en educación a distancia, pues la mediación pedagógica es fundamental. Esta es una estrategia para facilitar el proceso educativo a partir de la incorporación de recursos didácticos y tecnológicos disponibles en la educación a distancia. El proceso de aprendizaje se da mediatizado por las tecnologías, de forma tal que cada quien aprende a su ritmo y en su momento, dado que no comparten un espacio físico temporal. Y es un nudo central en la educación superior a distancia debido a la separación física existente entre los actores del proceso educativo y los elementos que les acompañan. Tiene tres fases principales, que es el tratamiento desde el tema. Hacer los procesos accesibles, claros, organizados en función del autoaprendizaje. Recuerden que una de las principales características también de la educación a distancia es el autoaprendizaje y la autoevaluación. El estudiante tiene que tomar en sus manos su propio proceso con la ayuda del facilitador o los equipos facilitadores. La segunda fase es el tratamiento desde el aprendizaje. Son los procesos más adecuados para que el autoaprendizaje se convierta en un acto educativo. Experiencias que se enriquecen con la indagación, la experiencia previa y el contexto. Y la tercera fase le llamamos el tratamiento desde la forma. Son los recursos expresivos que incitan a la participación activa y reflexiva. Estas tres fases las tenemos que considerar siempre cuando hacemos educación a distancia y virtual. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la mediación pedagógica? Disculpes. Dada la separación espacio-temporal entre la persona facilitadora y el estudiantado, beneficia el aprendizaje, pues posibilita que el alumno aprenda de forma independiente y ayudado por los recursos didácticos. Además, la incursión de los entornos virtuales en educación a distancia es una realidad. Por ello, es tarea del mediador pedagógico construir un proceso que permita pasar de una construcción de conocimiento acrítico proporcionado por la tecnología a una construcción crítica desarrollada por sus estudiantes mediante un entorno virtual. De ahora en adelante, de la presentación, lo dejo con la colega Diana Hernández, quien les va a hablar sobre el movimiento educativo abierto y las recursos y las prácticas educativas abiertas. Diana. Gracias, Virginia. Bueno, vamos a entrar a estos dos temas que tienen mucho, mucho que ver y han sido muy considerados en la situación actual en la que nos encontramos, porque ambos temas tienen que ver con la posibilidad de que lo que nosotros creamos, todos los recursos, todos los elementos que nosotros creamos para los ambientes educativos se han compartido así en abierto. Y en abierto quiere decir que la mayor cantidad de personas, ojalá todas las personas que lo requieran puedan hacer uso de ellos y tener acceso a los mismos. Vamos a iniciar, pues considerando qué es el movimiento educativo abierto. Ahí ustedes tienen enlace a dos videos, en uno de ellos pueden ver una definición sobre qué es el movimiento educativo abierto y en el otro se habla sobre qué importancia tiene este movimiento. Este es un movimiento que tiene ya casi 12 años, tal vez un poquito más, y que nace en los centros de educación superior, precisamente. Entonces, lo que se decide es que los cursos, algunos de los cursos que se tienen en esos centros, sean compartidos en abierto para que todas las personas puedan tener acceso a ellos, a esos cursos de forma completa, pero también a sus materiales, si es que la persona no requiere de todo el curso. Cuando este movimiento inicia, resulta que esos elementos se comparten con licencias abiertas. Una de esas licencias son las Creative Commons. Y esas licencias le van dando a los usuarios diferentes derechos para trabajar con esos recursos. En algunos casos les permiten adaptarlos, en otros casos les permiten traducirlos, modificarlos, en fin, hay muchas opciones que nosotros como usuarios tenemos cuando trabajamos con recursos abiertos. Entonces, este movimiento lo que promueve es que ojalá todas las instituciones, sobre todo las instituciones que hacemos educación, y en este caso es lo que también se está promoviendo, para las instituciones que están haciendo investigaciones con respecto al COVID, que todo eso se comparta en abierto. Entonces, este movimiento es un movimiento que es mundial, es un movimiento en el que a nivel de Costa Rica tenemos casi 11 años de pertenecer, y del que existen diferentes formas en las que podemos contribuir y además beneficiarnos. En esos dos videos ustedes van a poder ver algunas, tanto qué es como algunos de esos beneficios. Este movimiento también tiene retos, y yo creo que uno de los retos más importantes es el que se nos presenta actualmente con esta pandemia que estamos viviendo. Pero además, desde el año pasado en Francia, a nivel de la UNESCO, se definió un documento que también nos marca algunos de esos retos, y nos pone recomendaciones de cómo nosotros podemos contribuir. ¿Cuáles son los ámbitos de acción que nos establece ese documento para trabajar el tema del movimiento abierto y de los recursos educativos abiertos? Bueno, si ustedes ven ahí algunos de esas posibilidades o de esas solicitudes que nos hace ese documento de la UNESCO en el que la mayoría de los países que pertenecemos fue planteado por esos países, y entonces lo ideal es que todos estamos trabajando en este momento hacia eso. Habla sobre desarrollar capacidades de todas las partes que tengan interés en materia de creación, de acceso, de reutilización, de adaptación y redistribución de recursos educativos abiertos. Que se elaboren políticas de apoyo, y esas políticas de apoyo tienen que ser primero a nivel institucional y nuevo a nivel nacional. Que los REA que se promuevan sean inclusivos, equitativos, de calidad. Que se fomente la creación de modelos de sostenibilidad para esos recursos educativos abiertos, y que se facilite la cooperación internacional. Aquí abajo ustedes tienen la referencia del documento completo. Ojalá puedan leerlo completo, y sobre todo determinar en cuáles de estos ámbitos de acción nosotros como instituciones podemos contribuir. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta cuando marcamos los retos de ingresar a este mundo del movimiento educativo abierto? Los objetivos de desarrollo sostenible. Que son 17 objetivos, y en los que todos, desde los lugares, en los que nos encontramos a nivel profesional y a nivel laboral, podemos contribuir. Obviamente el objetivo 4, que es el de educación de calidad, es uno de los que más podemos trabajar y en los que más podemos tener injerencia. ¿Qué es lo que dice ese objetivo? Que garanticemos una educación inclusiva, equitativa, de calidad, y que promovamos oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Vean que ya doña Virginia lo mencionaba también, que la educación a distancia nos da esa posibilidad. Al estar los cursos en línea, al tener una comunicación sincrónica o asincrónica, al tener la posibilidad de grabar, como nosotros estamos haciendo con esta conferencia, de grabar lo que nosotros estamos compartiendo, los conocimientos, los recursos, pues tenemos la posibilidad entonces de que eso quede en compartido y de que sean muchas más personas a las que les llegue esos elementos y esos recursos que estamos compartiendo. A nivel de centrarnos en la calidad del aprendizaje, este elemento me parece muy importante porque no solo refuerza lo que decía doña Virginia de la importancia de los recursos que se utilicen en todo lo que es educación a distancia, educación virtual, y también a nivel de los recursos educativos abiertos, porque se establece que todos esos materiales, sean libros o sean los materiales de aprendizaje de cualquier otro tipo, y también los recursos educativos abiertos de libre acceso, así como la tecnología, deben estar disponibles para todos los educandos. Y ese es un tema que esta pandemia nos ha permitido determinar que es fundamental. El libre acceso y la posibilidad de que a nivel de tecnología, los países tenemos que trabajar y seguir mejorando lo que tiene que ver con la brecha tecnológica. Nada hacemos nosotros teniendo muchos materiales disponibles si los estudiantes no tienen la conectividad que requieren para descargar esos materiales o para verlos en línea. Entonces ahí también tenemos que hacer un trabajo fuerte y buscar incluso opciones que nos permitan que los estudiantes descarguen esos materiales y puedan trabajarlos en sus casas o en los lugares donde ellos van a desarrollar sus procesos sin necesidad de estar conectados a internet. Ya hay proyectos en ese sentido. A nivel mundial que se están compartiendo. Ahora, el movimiento educativo abierto nos lleva a necesariamente hablar sobre los recursos educativos abiertos. Esta es la definición que se dio en octubre del 2019 en esa reunión que les digo que fue una reunión de la UNESCO y donde se hace un documento de recomendación de los recursos educativos abiertos. En la página 3 exactamente se establece cuál es la definición de recursos educativos abiertos. Dice que son materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación. Y este es un elemento maravilloso porque ahora los materiales o los recursos que tienen que ver con investigaciones también están incluidos en los recursos educativos abiertos. En cualquier formato y soporte, que sean de dominio público o que estén protegidos por derechos de autor, que han sido publicados con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de los terceros. Entonces, si queremos entender qué son los recursos educativos abiertos y qué características tienen, esta definición contempla todos esos elementos. Dentro de los recursos abiertos también se habla sobre las prácticas educativas abiertas y resulta que cuando este movimiento empieza y las universidades empezamos a ingresar en él y a proponer formas de trabajar con esos recursos, empezamos a compartir y a crear prácticas educativas abiertas. Ahí hay dos definiciones. En realidad, las prácticas educativas abiertas se resumen en cuáles son las estrategias y cuáles son esas formas en las que nosotros, a través de participar en el movimiento abierto y además a través de la creación y del trabajo con recursos educativos abiertos, determinamos que podemos trabajar. Entonces, son esas formas en las que nosotros vamos a movernos dentro del movimiento, vamos a trabajar con los recursos educativos abiertos y resulta que en muchos de esos casos, de esa forma, no solo han generado políticas, sino también metodologías y también nos han llevado a considerar elementos de cómo podemos, cuando trabajamos con recursos abiertos, hacer esa mediación pedagógica de la que nos hablaba doña Virginia. Porque son elementos que tal vez fueron creados en otro contexto o en otra instancia y que tal vez a nivel de licencia no nos dejan adaptarlos, pero a nivel de la mediación que nosotros hagamos con ellos, podemos entonces trabajarlos y mejorarlos para las poblaciones con las que nosotros los vamos a utilizar. Dentro del movimiento educativo abierto, y esto es una parte muy importante, sobre todo en este momento, es importante que ustedes conozcan qué redes de cooperación internacional existen a nivel de este movimiento y son las redes a las que nos podemos conectar y que nos pueden permitir trabajar en grupo y sobre todo que nos pueden decir, ok, de eso que usted está buscando, aquí tiene opciones donde lo puede buscar, estos son los recursos que existen, estas son las opciones que hay. Entonces, una de las mayores de las que tiene casi 12 años de existir es el Open Education Global, que antes se llamaba el Open Courseware y resulta que como ustedes pueden ver ahí, tiene 243 instituciones que están inscritas en este momento, que forman parte de esa red global, 44 países y se trabaja con 29 idiomas. Entonces, dentro de esta red ustedes no solo pueden encontrar cursos y recursos educativos abiertos, sino que también pueden encontrar el apoyo que ustedes requieren. Esta es muy importante y ojalá que muchos puedan unirse, es el nodo regional latinoamericano que precisamente pertenece a esta red global, nació el año pasado y es un espacio donde los países de Latinoamérica tenemos la posibilidad de compartir lo que estamos haciendo a nivel del movimiento abierto y de los recursos educativos abiertos. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar qué están haciendo los diferentes países, pueden encontrar cursos, pueden encontrar recursos abiertos, pueden encontrar apoyo y sobre todo pueden encontrar pares con los que ustedes puedan desarrollar proyectos nuevos o integrarse a proyectos que ya existen dentro de la región. Ahí en el sitio a ustedes les queda el contacto y también pueden escribir a ese correo que ahí se muestra para obtener más información. Igualmente, tienen mi correo para cualquier cosa que necesiten. Este es otro, es el Open Coursework de la UNED, en el que al principio solo compartíamos cursos en abierto, pero ahora ya hay otro tipo de recursos. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a compartir dentro de este sitio el diseño para protector facial que se hizo para el personal médico de los hospitales de nuestro país. y la idea es que ese diseño se comparte en abierto dentro de este sitio para que cualquiera que lo necesite pueda replicarlo, tanto si lo quiere hacer de forma comercial como si lo quiere hacer de forma personal o incluso ya pensando en hacer algún tipo de donación. Estas son algunas otras redes que ustedes pueden visitar y en las que pueden obtener información y en las que pueden encontrar recursos educativos abiertos de muy buena calidad y que cumplen con esas características que vimos ahora que se establecen, no solo en el documento de la UNESCO, sino también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí tienen algunas de las referencias bibliográficas de los textos o de las definiciones o de algunos de los elementos que trabajamos a lo largo de la presentación y hay algunos otros que les pusimos en enlace directamente para que ustedes puedan acceder y ver los documentos completos conforme van avanzando en la presentación. Creo que, bueno, de mi parte, ese sería el aporte, agradecerles la atención, reiterarles que tienen nuestros correos al inicio de la presentación y que para nosotros sería un gusto poder recibir noticias de ustedes, de que este insumo les funciona y pues quedamos a disposición, cuídense mucho, seguir las normas que nos establecen nuestros respectivos ministerios y ojalá que muy pronto podamos tener un mejor escenario a nivel mundial. Doña Virginia. Muchas gracias, muchas gracias a la OEI por el espacio, por la idea maravillosa de tener este sitio, de crear este sitio donde podamos compartir nuestras experiencias de aprendizaje, educativas y demás para mejorar nuestra práctica educativa actual ante la situación en la que vivimos. Espero tener noticias de ustedes, igual que Diana, estamos para servir y estemos conectados. Hasta pronto. Hasta luego.